Estoy seguro que en algún momento habrás sentido una coincidencia especial con alguna persona. Quizás has sentido que piensan lo mismo, hay una química especial o que están dentro de la misma frecuencia. Hay una forma para recrear esta calidez y cercanía con cualquier persona si aprendes la siguiente técnica. Si quieres saber cuál es, quédate. Esto es lo que se viene. Soy Matías y esto es Couchocial, el lugar donde te enseñaremos a llevar tu influencia, tu carisma y tu confianza al siguiente nivel. La verdad es que conectar con otras personas es crítico si lo que buscas es generar más negocio, hacer mejores contactos y sobre todo si estás saliendo con una persona. Hay distintas formas de lograr esto, pero hay una en especial que se da a partir de crear cierta familiaridad con las otras personas. ¿Cómo creas ese sentido de familiaridad? Pues usando las mismas palabras que estas personas usan dentro de su repertorio. Si te fijas con cuidado, te podrás dar cuenta que miembros de una misma familia suelen usar las mismas palabras. Igual, compañeros de trabajo, amigos de la infancia o miembros de un mismo club. Cada persona que conozcas tendrá un lenguaje subliminal que la distinguirá del resto. Este variará de acuerdo al área donde se encuentre, la industria donde esté, la familia, entre otras. Entonces, lo único que debes hacer es utilizar las mismas palabras para crear un sentido de igualdad subliminal con la otra persona. Digamos, por ejemplo, que eres un vendedor y viene una mamá con su pequeño a comprarte. Ella utiliza específicamente la palabra pequeño. Así que tú en adelante usarás la misma palabra. No hijo, no niño, sino pequeño. Si ella pregunta, por ejemplo, acerca del seguro para pequeños en el automóvil, tú te referirás acerca de esto como el seguro de protección para pequeños y no el seguro de protección para niños, como propiamente se dice. En adelante, toda tu conversación la seguirás de este modo. Otro ejemplo, digamos que ella sigue preguntando acerca del seguro. Tú podrás seguir con, tu pequeño no podrá abrir el seguro, tu pequeño estará a salvo, el seguro es muy bueno para tu pequeño. Cuando la mamá escuche la palabra pequeño salir de tus labios, automáticamente te asociará como alguien de su familia debido a que solo su familia utiliza esa palabra con ella. Vamos por otro ejemplo. Digamos que vas a un evento de networking y en este evento conoces a alguien que te comenta acerca de su profesión y te dice que su profesión es de lo más interesante. A partir de este momento, tú utilizarás la misma palabra profesión y no trabajo como usualmente se usa. Estas son ligeras sutilezas que hacen la diferencia. Es difícil saber todos los términos adecuados en cualquier profesión y en general en cualquier circunstancia. Pero esto no debería ser un problema. Bastará con que prestes atención a las palabras de la otra persona. Repetir las mismas palabras va más allá de palabras comunes en el trabajo. Esto puede aplicarse a un deporte, a un hobby, etc. Las personas suelen darse cuenta de que no eres muy conocedor de su hobby, deporte, etc. con tan solo escuchar las palabras que utilizas. Esto se puede aplicar tanto a la pesca, el ajedrez o la pasión de los autos. No interesa. En cuanto a una profesión, digamos otra vez las ventas, los prospectos esperan que no solamente seas un vendedor, sino que también seas capaz de resolver sus problemas. Es decir, ellos sentirán que no comprendes su problema del todo si no eres capaz de hablar su mismo idioma. Con todo esto dicho y recapitulando, repetir palabras claves que otras personas utilizan tiene un efecto poderoso. No interesa si son verbos, adjetivos o preposiciones. La idea es que repitas estas palabras y al hacerlo, estas creen un efecto subliminal de conexión con la otra persona. Creando así una sensación de que comparten los mismos valores, intereses y experiencias. Es simple y efectivo y siempre crea una sensación de cercanía con los demás. Si deseas enterarte un poco más acerca de nuestras sesiones personalizadas de Coaching via Skype, te recomiendo visitar nuestra página web coachsocial.net. El enlace lo dejaré debajo en la descripción. Aquí podrás enterarte un poco más acerca de lo que hacemos y la forma como te podemos ayudar. Al mismo tiempo, te ofrezco una llamada gratuita de 20 minutos para entender tu caso particular un poco mejor. Y así puedes enterarte de cómo funciona este proceso. Aquí también podrás enterarte de cómo funcionan las asesorías, porque sabemos que siempre se puede mejorar un poco más. Por otro lado, si no te sientes cómodo teniendo una llamada via Skype, escríbeme un correo a matías.coachingsocial.net y podremos absorber tus preguntas y coordinar una reunión. Con todo esto dicho, me despido y los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!